Mi querido Libra, definitivamente y como benedicto final, esto es lo que viene, otra vez el reinicio de este bello y adorado nido de amor. Tú estás muy pendiente de la familia, tú lo que quieres es familia, tú lo que quieres es otra vez tener la familia unida, como debe ser, y esta persona por ahora, ya sabrás por qué esta persona no ha podido buscarte ni llamarte. Ya te lo voy a decir en el video, vas a ver el por qué, cuál es la razón fundamental por la que esta persona, tú no has tenido noticias de esta persona o no te ha llamado. Ya vas a ver, nos vemos. Hola, hola mi querido y adorado Libra, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver cómo están esas energías para el día de hoy con respecto a el amor o el desamor. Vamos a ver qué lecturita te vamos a poner, cuál es esa lectura, el tipo de lectura que quieren mis guías que te coloquen. Vamos a ver, sí, una lectura como la de siempre. Vamos a ver qué nos dice aquí esta persona y también cuál es para ti lo que hay, qué es lo que dices tú. Tú estás muy pendiente de la familia, ¿no? Tú estás como muy pendiente que las cosas se hagan, tú estás como pendiente a que alguien regrese a casa, a que la familia esté unida. ¿Verdad que sí, mi querido Libra? Pareciera ser que es así. Veo aquí que eso es lo que sueñas, con eso es que estás soñando, pero también hay un detalle. Parece ser que esta persona como que por ahora no quisiera materializar. Sin embargo, vamos a ver qué cartas. Mira, sí, te lo tengo que decir con claridad. Esta persona está luchando de alguna manera. Oye, Libra, está buscando la manera de no volver. Esta persona está haciendo todo lo posible. Veo que tú tienes o quedaron hijos contigo de esa persona, un hijo, dos hijos, lo que fueran. Quedó una familia de la parte de esa persona contigo y tú estás ahorita a cargo de esa familia. Pero esa persona se fue y hasta ahora, hasta ahora, hasta donde estés leyendo, veas este video, esta persona no está queriendo o no tiene la intención. Óyeme bien, con el corazón en la mano te lo digo, no tiene la intención ahorita de querer venir a materializar. O sea, está luchando, vuelvo y digo, corazón con razón. Es una persona que posiblemente te puede estar hasta hacer un contacto cero. Es una persona que perfectamente puede irse con alguien más como para tratar de olvidar. Es una persona que no es que se fue diciendo no quiero más nada con Libra, sino que tiene cierto sentimiento que necesita esconder a través de otras cosas. Quizás a través del contacto cero, a través de tener otra relación rápida, a través de cerrar todas las compuertas para evitarte de una manera o de otra, para no evitar buscar verte, evitar que te la atravieses. Es algo como que esta persona lucha corazón contra razón. Y por eso es que no, por ahora, no vas a haber llamadas de esa persona, no vas a tener comunicaciones con esa persona. No tiene la intención de materializar. Vamos a ver, entonces, ¿qué otra cosa nos quieren decir las cartas aquí? Saquemos cinco cartas. Mira cómo está de mal esa persona. Sí que te lo digo, oye, como te digo algo, te digo otra cosa, ¿no? Bueno, esta persona está tratando de luchar, y te lo vuelvo a repetir, está apegada todavía a esa persona. Y ahorita, hoy, hoy, mira lo que siente. Siente todavía mucha la intención de hablarte o de quisiera hablarte de nuevo y decirte todo lo que siente por ti. Pero hay algo que le, ¿cómo digo?, que le impide, algo acá que le impide, y es el hecho de que no quisiera. Está luchando. Yo no sé si al final esta persona, quizás, porque tiene una gran fuerza de voluntad, quizás al final esta persona pueda cumplir su acometido, ¿no? Sí que te lo digo, no quiero decirte ni levantarte falsas expectativas, pero si estoy viendo que esta persona lo ha estado estudiando muy bien, sí está mal, está de la roya, está en la tusa, está en el guayabo, y sí que siente todavía en su corazón muchísimas cosas. Hoy día se siente de esta manera con esta copa de amor, pero a pesar de que está muy apegada, quiere hacer, digamos, fuerza de voluntad antes que nada. Vamos a seguir viendo a ver si al final hay o no hay una resolución de su parte, ¿no? Sigue diciendo esta persona, la quiero o lo quiero, no puedo negarlo, se lo dice a sus amigos, la quiero a morir, la quiero o lo quiero, pero no voy a dar un paso atrás. Mira, pareciera ser que quisiera al final del camino, y te voy a decir, te voy a decir una cosa, te voy a decir una sola cosita, esta persona no va a poder con esto, todavía sigue, y ahora peor, porque ahora está en duelo total. El juicio le está hablando como diciéndole, pero termina pues de hacer lo que tienes que hacer, o te vas o vuelves otra vez con esa persona y búscala, búscala y dile que la quieres. Y ahora pareciera ser que al final del camino, ya no será por ahorita, será más adelante, esta persona quiere reconquistarte y viene a querer hablar contigo. Vamos a sacar una tanda más, no ha dejado de comunicarse o de conectarse contigo. Aquí se ve que todavía hay mucho amor que esta persona siente que puede darte, y también está tomando la gran decisión. Pero definitivamente, oye, con energía, Jan, esta persona viene a buscarte, es esa persona la que dará, dará el primer paso y va a volver, mi querido Libra. No hay pele, mira el presente nada más como está. Esta persona por mucho que te diga, y tú lo que quieres es tu familia, tú lo que quieres es que todo sea normal como antes, tú no estás pensando en nadie, tú no estás mirando para otro lado, tú no estás en nada, tú lo que estás esperando a que se tome una gran decisión, a que el destino, la vida, le den por fin una toma de decisiones, y que tú sientes que es justo que esto pase, ¿ok? Y mira, mira el resultado final, ¿ok? Mira el resultado final, aquí te lo voy a poner. El resultado final, definitivamente, para muchos de ustedes, mi querido Libra, es el hecho de que esta persona quiere de nuevo entrar a la relación, volver otra vez a unificar también, lo mismo que tú quieres, al final esa persona también es lo que quiere. Si ha querido, no sé por qué, por qué razón, esta persona se ha dado tan mala vida, pensando que no, que no se va a manifestar, quizás porque es por ahora, quizás porque es ahorita, pero en el fondo, en su corazón ahorita, hoy, hoy, mira todo lo que ve, todo lo que siente, y es alguien que de verdad no está bien, mira todas las cosas que está pasando, en verdad, sí que se siente mal, y ha sido una persona que está bastante, digamos, apegada, de todas maneras, pero con una fuerza de voluntad increíble, pero esto no le pasa, esto no tarda mucho, esto no le queda mucho tiempo para que esta persona pueda tomar, ya definitivamente, una decisión, y la decisión grande que tiene aquí, es la decisión de una reconciliación, pero por qué, porque mira lo que hay aquí, el amor, mira todo lo que tiene, esta reconciliación se debe a que haya apego, a que todavía te quiere, a que hay un sol radiante allí, a que siente que todavía hay oportunidades, a que tiene que tomar una decisión, a que está aquí el ser interno, de esa persona, empujándole y ayudándole, y también porque aquí hay una conversación pendiente, fíjate tú, toda la cantidad de cosas que tiene esta carta, de la reconciliación alrededor, así que, ¿qué te digo? Para adelante, para allá, sigue adelante con tu vida, Libra, y vamos a ver entonces, qué cositas buenas puede venir ahora más adelante para contigo, no esperes, deja que esa persona llegue, porque al fin y al cabo, al final, es esa persona la que va a tomar la iniciativa, nos estamos viendo en un próximo video, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, y compartir este video, nos vemos, un besito, bye. ¡Gracias!